Hola, hola, buenos días. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy es 8 de junio, hoy es miércoles y hoy es el cumpleaños de Rosel. Entonces vamos a ir a su casa y aquí tengo algunas cosas para decorarle lo del feliz cumpleaños y ponerle así bien bonito para que se tomen las fotos y decorar las fiestas. En Ante he estado forrando regalos, ya lo estaba envolviendo aquí, este es el regalo que le vamos a dar, que después me imagino que ella lo abrirá. Entonces ahorita tengo que hacer una entrega antes de ir para allá y en la noche tengo otra entrega, pero va a ser a mi cuñada Rosel, casi que ahí lo llevo. Entonces voy a meter las cosas en esta bolsa y bueno, les quiero enseñar algunas cosas que compré. Están dos cortinas, estos son unos globitos que tienen como, tienen estas bolitas en color fucha y también pedí estos globitos que son metálicos. De colores como fuertes, pues tienen dorado, plateado, morado, fucha, azul. Bueno, ahí vamos a ver qué hacemos con estos, igual que con estos que tienen fucha adentro. Para hacer una decoración bonita. Miren, también pedí este, es como una coronita que dice Happy Birthday. Para que, para ponérsela la cumpleañera. Espero que se la ponga y que no le dé pena. Estos son dos globos grandes que son unas mariposas. A mí lo único que me preocupa es que yo no veo que aquí tenga la pajita para soplarlos. Porque este tipo de globo necesita como una pajita para soplarlos, así que hay que averiguar cómo hacemos esto. Y esto es para el dulce, que no sé cómo va a ser su dulce. Son unas mariposas que se ponen encima del pastel en color morado con dorado. Y esta banderita que dice Happy Birthday en color rose gold. Entonces, pues eso es lo que, con lo que vamos a trabajar para decorarle bonito. Su fiesta, algo sencillo. Llevo hilo nylon para poder amarrar los globos y lo demás. Tape, tijera, espero que no se me quede nada. Pero bueno, aquí voy a meter todas las cosas y eso es lo que voy a llevar. Y también esta camisa que es un suéter tipo polo que le compré a Zurel para el aniversario. Miren qué bonito. Y bueno, espero que se lo ponga ahora. No tenía ninguno así como cafecito o marroncito como el que yo tengo puesto porque siempre nos vestimos así como iguales. Pero no tiene, hay que comprarle ropa a Zurel. Ya no le queda nada porque ahora es talla M y todo lo que tenía era talla grande. Así que hay que comprarle y le voy a llevar este que fue el que le di el aniversario. Nuestro aniversario fue el día de ayer, 7 de junio. Nos fuimos a cenar, al mismo lugar que fuimos cuando nos casamos por lo civil. Nos fuimos a Látex. Cuando nos casamos por el civil nos fuimos a Látex, comimos. Y después yo tenía que ir a la universidad porque como nos íbamos ahí de viaje en dos días y él tenía que ir a trabajar. Y bueno, fuimos a recordar cuando fuimos a Látex y comimos rapidito. Todo eso fue como nuestra celebración rápida. Así que bueno, en unos minutos me viene a buscar Zurel. Voy a hacer la entrega y vamos a decorar. Ahora que estoy aquí en el cuarto, acabo de ver. Miren, yo no sé si les comenté, pero este era un vestido. Y yo lo corté porque me gustaba más como topsito que como vestido. Y aquí está la prueba de que lo corté. Kelly, la loca que compra ropa y las modifica. Pero se me ve cool, ni se nota que es cortado. Ya llegamos a la casa de Rosela. Voy a mover las cosas para comenzar a arreglar. La compañera no la podemos ver todavía porque se está arreglando. Todo se tiene que maquillar, se tiene que peinar y toda la cosa. Va con ese bien facho. Y llegó la pita, la abuela, porque va a cocinar. Así que vamos a ponerla en acción. No, préndalo por fa. Vamos a ponerla en acción. Vamos a ponerla en acción. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te sentí? Estoy súper feliz, súper feliz. Muchas gracias. ¿Cómo te sentí? 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 Hoy ya me sentí? Hoy ya me siento bastante mejor. Ahorita estoy haciendo entregas y ando por el casco antiguo. Bueno, tengo una entrega ahorita por la presidencia, así que andamos por estos lados. ¿Cómo te sentí? ¿Cómo te sentí? ¿Cómo te sentí? Vamos a ver el video. ¿Cómo te sentí? ¿Cómo te sentí? ¿Cómo te sentí? ¿Cómo te sentí? En el chorrillo Porque también tenía una entrega acá Pero decidí venir temprano Porque aquí puede pasar cualquier cosa En cualquier hora Pero temprano es mejor Entonces son las 7.53 de la mañana Y Estoy en el chorrillo Pero bueno Estoy esperando que se hagan 10 minutos Para poder bajarme a hacer mi entrega Y estoy aquí encerrada en el carro Lo bueno es que bueno Ahí está la cinta costera 3 Y mi entrega es aquí En el centro de salud Lo chévere es que Está súper cerquita de la calle Y que era aquí mismo La entrada del chorrillo Acabo de llegar a la casa Fui a A tanquear el carro Ya solo me falta este pedido Que estoy esperando que la clienta me confirme Si va a ser hoy o mañana Y bueno este es mi desayuno Ayer sural hizo un licuado Así que Me guardo para hoy Y esto es lo que voy a desayunar Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que estaba pensando si los espero aquí mientras que llegan porque ni siquiera sé si ya llegaron. O camino hacia allá a ver si alguien más de la iglesia llegó. Pero creo que me voy a bajar a ver si me consigo una avena o algo así de tomar solo que no tengo efectivo. Y no sé si aquí aceptan yapi o tarjeta. Así que bueno quería darle los buenos días que hoy tenemos la actividad de los niños porque están en la semana de vacaciones de la escuela. Entonces hoy tengo unas entregas después de aquí. Nada más me voy a quedar hasta las 10 y media porque a las 11 tengo que hacer unas entregas. Y después de eso tengo que ir a hacer unas compras porque el domingo es el día del padre. Entonces nos toca como que organizar el día del padre en la iglesia y yo tengo que conseguir los regalos. Así que en la tarde después de las entregas me voy a ir a Albrook a ver si consigo algunas camisas o sutras bonitos para los papás. No sé si han llegado pero me compré un batido de guineo. Quería una avena pero no había avena así que esto va a resolver el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2 2 ¡Falda! ¡Falda! ¡La toco! ¡La toco! ¡Matello! ¡Llevo! Ya salí del parque Omar Se van a quedar hasta la 1 ahí Pero ya tenía que ir a hacer un entrer Ya fui a la primera que era Plaza de Suez Y ahorita voy en camino a llevar esta Aquí en Paitillo Este no es Paitillo, este es el parque Urraca Y tengo que ir al edificio este donde vive El presidente El ex presidente Así que bueno, voy llegando hacia allá Y yo ya creo que no puedo grabar Así que bueno Voy a ese edificio que está A ver si El que dice Plaza de mi Romano A ver si Bueno ya hice la entrega Y Me vine para la casa Porque la actividad de ellos Se va a acabar ahorita a la 1 Y ya van a ser la 1 Entonces voy a comer algo Y tengo mucha sed Acabo de tomarme un gran vaso de agua Y este es mi segundo Y bueno, esto es lo que voy a comer Ayer Surer compró Nachos Así que voy a comer Nachos Me puse a ver ropa y toda la cosa Y ya son las 5 de la tarde Estuve todo Como 2 horas allí Y compré ya lo de los padres Y otras cosas Y me dijo mi mamá Que viene para Álvaro Así que voy caminando a encontrarme con ella Bueno Vamos a ir a la casa de mi suegra A estar con ellas un rato Con Rosel Con Rosel y mi suegra Y A cenar allí Espero que nos den cena El día de hoy ya estamos a viernes Y ahorita estamos en el Yap Yap Porque tenemos hambre Y no hemos hecho supermercado Así que hay que resolver Que vamos a comer Son las 3 de la tarde 2.59 exactamente Surer tiene muchos sueños Porque está cansado Porque anoche llegamos tarde Donde mi suegra ¿Se acuerdan que les dije Que íbamos ahí donde mi suegra? Bueno, nos fuimos como a las 11 de la noche Y llegamos No, nos fuimos como a las 10.40 Y nos dormimos como a las 11.30 Así que andamos con sueño Porque somos de dormir temprano Pero Surer está más cansado Y yo me quedé en la casa Aunque pude haber no quedado en la casa Pero me quedé porque también estaba cansado Entonces pedimos una ensalada Un pollito Y plátano asado Porque te van a comer plátano más duro Y bueno Ahorita tenemos que hacer unos mandados De mi cuñada Que se necesita para mañana Y el día de hoy fuimos invitados Al Shabbat donde mi hermano Creo que va a ser su primer Shabbat Con toda la familia juntos En la casa de él Así que vamos a estar allá esta noche Y De paso voy a entregarle los regalos del día del padre para aprovechar Porque el domingo es el día del padre Aunque sé que en otros países el día del padre es hoy viernes Aquí en Panamá es el domingo Y ahora sí ya llegamos aquí a la casa de mi suegra Que sobre él tiene que arreglar unas cosas aquí Entonces Vamos a comer Porque Ya nos dieron la comida del día del día Trátano Pollo Y ensalada Y pampita Acabamos de terminar de hacer las compras que necesitábamos Que nos pidieron Y estamos en que tranque No sé lo que pasa cuando es quincena Y Venimos a los pueblos Nosotros casi no venimos por acá Nosotros siempre vamos que a Albrook O El Dorado y así Muy poco venimos por acá Pero ya que estábamos cerca De estas áreas Aprovechamos para Comprar por aquí mismo Y ahorita vamos a A ir a la casa de mi hermano Para el tema del Shabbat Pero miren el tranque Es como lo que nos ha hablado Llegamos a la casa de mi hermano Donde vamos a celebrar el Shabbat Y encontré una princesita bonita Que no quería que la cargara Y no se quiere reír está de buen humor conmigo. Aquí está mi hermano donde vamos a celebrar el chaval abrió sus puertas y vamos a tener una hermosa cena y un hermoso tiempo en familia. Me presento. Dile. Ajá, dile. Dile, ¿estamos aquí? ¿Estamos en la casa? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a comer. Sí, vamos a comer. Camina a cargar la cámara, pues. Agárrala. Agárrala, tú puedes. Dale, camina, camina. No, pa' de papá no, pa' de papá no. Allá, allá, allá. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Wiii! ¡Eso! ¡Eso! ¡Canta! ¡Pate, bate, bate! ¡Pate! Ay, qué bonito. Hola. Hola. Saluda, saluda ¿Cómo te llamas? Era el humo Era el humo Ojitos Ojitos ¿No es el ojito? Humo, ¿puedes humoar? Dale humo, dale humo Ay, que está tremendo el lunes Humo Y le conecté muy grande Le voy a hacer video con TV Tenemos pavo por aquí Un arrocito Pollito Arrasaron con el tomate Unos nachitos Pancito Yo no tengo ni comida Y el vinito que no falte Y ya nos vamos a la casa Son las 9.45 Vamos a llegar a la casa como a las 10 Está bien cansado Pero la pasamos súper bien Y la bebé estaba cantando Y todo Estaba bien reída, bien feliz La pasamos excelente Así que Nos vamos para la casa Y hasta mañana Buenos días El día de hoy Estamos envolviendo los regalos de los invitados Para el día del padre Y también tenemos los regalos del día del padre De la iglesia Miren que bonitos Entonces esta mañana me he puesto a envolver regalos Y ahora estoy haciendo lacitos Para ponerle a esto Pueden creer yo haciendo lacitos Y le voy a poner unas etiquetas Miren como se ve Que bonito se ve Miren Miren Bien Bien bonito El día de hoy Es la celebración del padre En la iglesia Y estamos arreglando Miren que bonito va Pero ya estamos tarde Así que estamos corriendo Allá sale Araceli Allá está Miren Pusieron hasta David Acortada Allá tenemos una embarazada Que pronto va a tener un bebecito O una bebecita O una bebecita Que pronto va a tener un bebecito ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy estamos a domingo Ya es de noche, son como a las 6 y media, ya se está acureciendo Y vamos a hacer un pastel de carne, Surel ya puso a hacer la carne Y yo voy a poner los plátanos para después entonces meterlos al horno Así que bueno, espero que me acompañen en esta receta Que ya creo que la han visto en otras ocasiones Pero que nos gusta muchísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mira, así está Ahora solo falta meterlo al horno Y que se ponga muy rico esto Y pues estoy haciendo del horno Miren Ahorita lo vamos a probar Y mientras Estaba haciendo por acá Unos huevitos Para el desayuno De sobre el de mañana Para el trabajo Así que vamos a probar Esto en un rato Bueno ya partí un pedacito Pero lo partí mal Pero miren Qué rico se ve Voy a comerme este asunto Del chocho Y bueno espero que les haya gustado Este vlog y nos vemos Como siempre en otro Disfrutando con nuestra familia Y haciendo de todo un poco